Con la presencia de una gran cantidad de dirigentes y pescadores artesanales, se realizó en Puerto Aysén una sesión de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, la que tuvo como fin discutir aspectos de la nueva ley que se está revisando. La instancia se desarrolló en la Casa de la Cultura, donde participaron los diputados de la región, además del presidente de la comisión, el parlamentario Jorge Brito, y el diputado Sergio Bobadilla. El diálogo fue bien valorado por los trabajadores del mar, que llegaron desde varios puntos de la región para participar, y dentro de las solicitudes planteadas, destacaron la necesidad de regionalizar los recursos del mar. En la cual hemos planteado diferentes puntos de vista, ¿cierto?, que competen en nuestra región, principalmente en el tema de la regionalización de los recursos, ¿cierto?, ya que en el nuevo proyecto de ley se habla de las macrozonas, ¿ya?, cosa que vemos muy complicada para nuestra región, ya que eso lo dejaría, ¿cierto?, le dejaría la puerta abierta a la entrada de otra flota, tanto de la octava región hacia el sur, hasta la décima región, con una flota mucho más, digamos, grande que la de nosotros. La reunión muy productiva, estuvimos todos los dirigentes que estuvimos acá en esta reunión, en de acuerdo a la regionalización de los recursos, creo que es algo súper importante para nuestra región, que de una vez por todas se tome el acuerdo acá con esta comisión, con la regionalización de nuestros recursos, porque somos nosotros como pescadores artesanales, recolectores de orilla, buzo, quienes debemos administrar nuestros recursos. A fines del año 2023, el presidente de la República, Gabriel Boric, ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca modificar la actual ley de pesca, documento legal que aún se encuentra en tramitación. La propuesta gubernamental aún no convence a los actores locales, por ello fue relevante su participación en este encuentro con los parlamentarios, quienes finalmente deberán aprobar o rechazar el texto legal. Personalmente hay muchos temas de la ley que a nosotros no nos favorecen, pero sí muchas cosas para mejorar. Entonces hoy día estas instancias son muy importantes para nosotros como pescadores. Es la primera vez que estoy acá en algo tan importante como tenerlo a todos los senadores acá y poner nuestros inquietudes, problemas, pero más que nada ideas, porque aquí no hay que quedarnos con lo malo que está la pesca o el país, no sé. Y que nos escuchen. La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados está integrada por parlamentarios de todo el territorio nacional, uno de ellos Miguel Ángel Calisto, quien solicitó el desarrollo de esta sesión en la región de Aysén, por ser la pesca una de las grandes vocaciones productivas del territorio. Nuestra región es una región que vive del mar, vive del producto pesquero, vive de la salmonicultura, de la pesca blanca, particularmente la reineta y por supuesto la merluza, y también el recurso bentónico que es tremendamente importante. Yo creo que es importante que Aysén esté considerado en puntos que son importantes y relevantes en lo que se refiere a considerarse dentro de la ley de pesca, como por ejemplo la regionalización de los recursos, la importancia de la fiscalización que es fundamental, sobre todo producto de la alta pesca ilegal, así como también de la tecnificación pesquera que hoy día necesitamos fortalecer nuestra flota pesquera en Aysén. El proyecto de nueva ley de pesca presentado por el gobierno tiene por base tres pilares, la equidad que aborda la distribución de cuotas para pescadores artesanales e industriales, la transparencia, pues contempla explicitar cómo, cuánto y en qué parte se extraen los recursos, y finalmente el desarrollo pesquero sostenible que busca dar dinamismo a la actividad y permitir el ingreso de otros actores al rubro.